¿Te preocupan tus hijos? ¿Sientes que las nuevas generaciones están muy confundidas? ¡Rezemos por ellos! Soy Rebeca Barba, consagrada del Reino en Cristi y estudié la teología del cuerpo para descubrir unos principios que pueden ayudar a sanar tu interior. Si quieres comenzar a conocerlos, sigue mi perfil y dale like a este video. Tus hijos son también hijos de Dios. Dios, confía en que Él los protegerá y los guiará. Y por eso los vamos a poner en este momento en sus manos. Padre, Tú amas a mis hijos mucho más que yo. Tú los conoces verdaderamente y buscas su verdadero bien. Yo desde mi pequeñez los he amado lo mejor que he podido y Tú sabes la sinceridad de mi corazón. Por eso hoy te pido por ellos con todo el amor y dolor de que soy capaz. Pido las gracias que más estén necesitando, especialmente los que más me preocupan. Pero con la gran confianza en el corazón de que Tú todo lo puedes y Tú te encargarás, como nadie mejor que Tú sabe, de llevarlos finalmente a la meta del cielo. Amén. Si tú quieres aprender a amar para sanar, no te vayas a perder la jornada del amor, camino a la sanación. Tres días que pueden cambiarlo todo.